En defensa de la educación pública, boleto educativo ya para estudiantes terciarios y universitarios. El intendente Fernando Arroyo nos dio el apoyo sobre esta cuestión. Ahora fuimos al consejo delirante y nos encontramos que ni siquiera estábamos en el orden del día. Sin embargo, sí se acordaron de poner en el orden del día el aumento del 20% pedido por CAMETAP. Esto nos parece realmente irrisorio. Evidentemente el poder del lobby y del empresario es mucho más que la importancia de instalar Mar del Plata como un polo educativo regional y trabajar para que más jóvenes puedan egresar de nuestra universidad pública. La ley 14.735 fue aprobada por diputados el 1 de julio de 2015. El 22 de agosto fue promulgada por el gobernador de la provincia, Daniel Scioli. A partir de ese momento, cada municipio debe buscar las herramientas para aplicar la nueva legislación. Estamos hablando de incorporar a General Borredón dentro de lo que ya existe como ley provincial. Sí, la ley provincial requiere que cada municipio cuando se adhiere busque la forma de financiamiento. Nosotros tenemos un proyecto que es muy concreto en ese sentido, que es la creación de un fondo autosuficiente a través de la publicidad de los colectivos. Y la verdad que desde el municipio nos quedamos con la promesa de una conformación de una mesa, una nueva mesa de trabajo para seguir avanzando en el proyecto. Y nos parece muy preocupante en este contexto de ajuste y en el que se está vaciando la educación pública. Y todos conocemos los casos de los tarifazos, digamos, de los aumentos y del ahogo presupuestario en las universidades públicas. Hoy movilizamos con una multisectorial, sí, muy convocante hacia la municipalidad en busca de respuestas. Se puede financiar el 60% de todo este derecho para los estudiantes y nosotros planteamos que ya está el 60% garantizado, es decir, que se pueda arrancar progresivamente como quería ejecutarlo el municipio. Y solamente falta la voluntad política para llevarlo a cabo, ya que tiene todas las medidas para el financiamiento. ¿El proyecto abarcaría a todos los estudiantes dentro del ámbito de la Universidad Nacional? Sí, abarca a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, también de los terciarios municipales y provinciales, y también incorpora a los estudiantes de las universidades públicas siempre y cuando estén becados al 100% de su matrícula.